aquí estamos echando unos tiritos ahí para allá ahí vienen los compañeros estamos divirtiéndonos un ratito aquí compa monches saluditos para toda la clica vamos a echar unos tiritos ya está andale, ahora si ahora si no hay waris no ahora si orale aquí estamos hasta allá están las las targets por 22 22 22 cual traes compa monches cual traes calibre 30 el mero perron hasta allá hasta donde está aquella troca ya estamos parándole poquito hay más de saluditos allá para toda la clica de allá hasta michoacán puro michoacán vale si vale acá también son puros paisanos si de donde hay cabrón orale yo soy mero de allá de Zitacuero entre Zitacuero y Jungapeo michoacán abajo de Morelia si vale y puro calibre y pesado mira nomás mi hija si la mayoría nomás es de chistotillo ahí de El Salvador si oa tu eres de El Salvador si de El Salvador manda un saludazo allá para ellos saludos de El Salvador de cuanto de Santa Rosa salió órale 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 pero ya que haces como michoacano ya ya está entre la bola ya si le hace falta darle bautizo si ya ahí luego lo bautizan no pues ustedes traen puro bueno mira nomás compa monches ustedes traen puro bueno hasta vergüenza me da mira ya sacan la chamba si ya da ahí está el combate por un lado pero mira la mirota que trae esta esta perrona aquí estamos bien alegres aquí echando unos tiritos ahorita que no hay guari no cuando hay guari no cuando hay mucho viento tampoco no no es que cuando hay cuando hay mucho viento no se puede miente miente en los tiros yo por eso chequeo el aire primero si voy a resetear una mira chequeo el el aire que no que esté bien y sabes que esta la 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 receté este haciendo cinco millas de aire cinco seis pues así dije yo pues ni modo la tengo que tener lista para para hoy bueno pues ahí estamos muchachos ahí estamos diez cuatro saludos para la bandera allá para puro michoacán y que más y el salvador y jalisco ahí estamos puro para adelante 10 cuatro cambio y fuera